Mi nombre es Hernán Romas Lomas. Mi nombre es materno, o sea, mi dialecto es Dueshaca. Soy curandero de la selva peruana Muiraya, quiere decir chamán, más elevado. Quiero trabajar con doctores, doctores regular occidental, porque venimos platicando con nuestros ancestros la medicina sobre las plantas energías, como por ejemplo cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene una energía mala. Cuando el paciente se lo saca esa energía, la medicina regular lo puede curar más rápido. Por eso yo quiero, quiero trabajar así conjunto con doctores para poder sanar, curar, ayudar a las personas que necesitan. Hernán, y ustedes ya han curado a personas con cáncer, con sida, con diferentes enfermedades, utilizando toda esta medicina, cuando los doctores ya no pueden hacer más, muchas veces van donde ustedes y logran sanarse, ¿no es cierto? Hernán. Sí, entonces, yo he curado a varias personas con sida, cáncer, toda la clase de enfermedades. porque la persona que viene a buscar a nosotros ya son o sea la ciencia médica ya no puede ocurrir entonces por eso es que la persona interesada en trabajar con nosotros o conmigo bienvenido y aparte tú dices que tú tienes el interés pero todavía no se encontró un doctor que quiera unir esa sabiduría occidental con la sabiduría de los ancestros de nuestras culturas indígenas no, no, todavía no he encontrado un doctor que quiere o sea quiere conocer, o sea yo quiero yo quiero compartir mi conocimiento como como Muraya Chamán para poder trabajar más en curaciones que es muy difíciles en los males que puede tener personas que necesitan para curar ¿cuántas plantas conoces tú o así que son parte de tu de tu bagaje de curandero? conozco muchas plantas miquines plantas pero no utilizo los miquines plantas para curar solamente cinco plantas o más fuertes para toda clase de enfermedades ¿el ayahuasca también se utiliza para curar la dependencia de la droga que es correcto? sí, la ayahuasca he curado varias jóvenes o adultos como a veces la paga drogaditas que juman todo entonces le he curado en 15 días no más con ayahuasca y hay clínicas incluso hay centros de ayahuasca ahorita en la selva peruana en la amazonía peruana para esto ¿es correcto? sí pero como lo voy a decir es no hay este verdadero curanderos en la ciudad los verdadero curanderos están más al fondo entonces tiene que la persona que quiere este caso de servicios o curación tiene que tener bastante cuidado Hernán ¿qué te alienta a querer compartir tu conocimiento que es un ofrecimiento extraordinario con la medicina occidental? ¿qué es lo que piensas sacar de esto? quiero compartir ¿no? para trabajar mejor así para curación que sea más rápido o sea yo saco la energía del mal o ya sea de cáncer o de sida entonces el doctor regular o sea el doctor ya puede curar con la medicina regular rápido por eso es lo que quiero trabajar así en conjunto compartir mi conocimiento en en mi idioma me llamo Wusaka primero me he puesto Netenka después cuando ya me he recibido como maestro curandero me he puesto Wusaka ¿qué significa Wusaka? Wusaka es una persona que ha logrado todos sus conocimientos para curación como chamuraya que ha dominado todas las plantas y puedo ordenar las plantas cuando dices puedo ordenar las plantas ¿a qué te refieres? puedo decir de aquí yo puedo puedo decir para curar una enfermedad necesito por ejemplo un indigato pero no tengo un indigato a cada momento solamente te pido un vaso de agua cantando jalo energía de la planta y lo meto en el agua y debe tomar como si estuviera tomando un indigato eso es lo que uno domina dietando años eso es como un estudio también uno va dietando meses tres meses un mes un año ocho meses dos años tres años así sucesivamente ¿qué significa dietar? dietar es por ejemplo para dietar empezar a dietar mañana hoy día cojo una planta puede ser hoja puede ser raíz puede ser corteza la cocina fuego lento lo que voy a tomar por lo menos unos tres veces o tres copas pues si hoy en la noche a las seis o nueve de la noche día tomo eso una copa el día siguiente ya no como sal ni azúcar no puedo salir de la calle no no puedo hablar con otras personas pero estaría acá en la casa o puedo estar internado en el monte yo nací en una comunidad que se llama Pauyán estar de Pucallpa a doce horas bajando por por lancha por Bajuca y Ale ahí nací ya empecé a dietar o aprender a curar hasta de siete años así sinceramente ya la primera mi dieta ha sido siete días después después de siete días uno empieza mi papá mis abuelos me cortaron la dieta cortar la dieta es me preparan un ají ají porque un ocho lo dicen pues hoy día completo siete días a las nueve de la noche traigo una cuchara de sal un cachimbo con pipa con tabaco y dos poco mucho dos ají el maestro y cara y cara el cachimbo con tabaco después de terminar su escaro me sopla mi corona tres veces y tres veces en mi mano me da un pollo me soba para acá entonces después de eso sopla el sal con cuchara y los ají primero tiene que tener que agarrar los dos ají mascados después de mascar todo tengo que invocar esa cucharada de sal tiene que derretir en mi boca cuando hice derretir con con la saliva se hace se cava en la tierra un huequito y ahí se escupe se escupe pero arde pues el agua se escupe después me enfago todo con el agua me enfago ese es cortar diez cuando ese ají con semillas que botan en el huequito de la tierra tiene que crecer y la fruta más producir si esa planta de ají crece y se seca quiere decir que mis mis dietas no va a durar tiempo un tiempo va a estar bien después va a perder mi energía ya no va a ser o sea va a bajar mi fuerza de curación no va a hacer efecto todo lo que estoy haciendo todo eso se va aprendiendo la primera vez mío se crecía y se ha dado fruto esa era buena seña para mí como me decías lo de la dieta cuando crece la planta si crece bien es que vas a ser buen curandero buen maestro buen curandero buen maestro quiere decir que yo puedo seguir dietando voy a llegar a ser un buen maestro Hernán perdón esto viene de familia no es cierto o sea tu papá tu abuelo tu bisabuelo todos ellos eran chamanes murallas murallas cuál es la diferencia entre chaman y murallas chamán lo dicen pues de acá del norte nosotros creemos que chamanes son lo que está aprendiendo el vecino el verdadero curandero está al fondo entonces el chamán dedica a aprender cómo hace ve todas las cosas que hace después aprende un poco ya con eso va a trabajar hace las cosas pero no hace efecto como un curandero que cura a veces cura a veces no puede dar tomar la ayahuasca pero no sabe controlar puede ser muchos errores cometer a veces muertos enfermedades entonces la ayahuasca es una planta maestra te enseña te enseña te enseña a visualizar cómo curar cómo cantar la planta mismo te enseña a cantar es bonito cuando uno empieza a gusta ¿no? empieza a dietar a aprender cosas que uno quiere ¿no? a veces cosas que uno no imagina pero uno se va viendo a veces uno lo que estamos aprendiendo no sabemos qué es lo que estamos aprendiendo por eso empezamos primero los primeros dietas eran de 7 y 10 después de una semana o un mes otra vez empecé a dietar ya no eran 7 días eran 10 días la segunda la tercera dieta era de 15 días la cuarta dieta era un mes así exactamente después de tres meses seis meses un año dos años tres años un año y medio uno se vuelve a en flaquece que no se come sal ni azúcar no puedes hablar con tus hermanos ni con eso tiene que ser aislado me acuerdo cuando yo estaba en la celda de Vigel que yo hice una madera se llama yeuma a pie de ese tronco he hecho mi chocito todo el raíz de la misma planta era mi almohado así edité dos años uno se vuelve flaco ya se ha puro hueso yo siempre paro dietano ese es mi trabajo tengo que reforzar todo como cualquier trabajo como entonces dieté a pie de esa madera cuando estaba ya ocho meses empecé a pues no comunicar con las plantas uno siente o percibe lo que hablan las plantas o un animal que viene te mire ya 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 sabe que es lo que quiere esa fuerza uno se va logrando entonces yo veo una planta una serpiente que pasa mi pensamiento digo que acerca a mi lado y viene acercada se acerca a veces cuando un serpiente acerca pues uno con pensamiento tú llamas pero después cuando te acercas tienes miedo ¿no? entonces uno se asusta también pero así solamente uno se va acostumbrando ahorita las plantas están cantando a veces escucha lo que como si estaría ¿no? haciendo cantar a una niña me sorprende pero no que vive ahí si yo estoy lejos de la comunidad acerco ahí una una planta una planta después regreso escucho llorando un niño despacito bueno calladito veo en el camino hay un árbol seco que ha caído se ha cruzado en el camino entonces una tortuguita de así queriendo pasar al otro lado se ha volteado ahí se estaba llorando no le volteaba todavía después no ha llorado nadie así uno cosas increíbles uno va aprendiendo después que eso me cantaba me enseñaban a cantar esa tortuga pero cantan sobre que uno uno cuando se va a cazar encuentro motel la agarramos o sea cazamos traemos a la comunidad lo matamos para comer sobre eso canta de la sangre cómo muere qué es lo que sienten ellos al morir es realmente una pena pero es como es para comer pero no eso no tiene que seguir entonces así realmente me he preparado así requiere tiempo así como un estudio entras en ahora es al rin pero antes era primaria iniciada primaria secundaria un de fida así realmente uno se va adjetando primero cuando eres ya estás aprendiendo se llama y nuestro llamo es Sama Sama Te cuando ya ya pasas un grado se llama Unaya y eres Unaya sabes así solamente Muraya llega la persona Muraya ya es es máximo como un sacerrote Muraya cuando ya quiere viajar ya no necesita avión carro solamente desaparece y aparece otro sitio mis abuelos han sido así ¿tú también puedes hacer eso? no me falta me falta un tiempo para hacer eso pero voy a lograr ya te acerco ¿y la dieta la haces con diferentes plantas una a la vez? no no primero tienes que empezar con una planta después con otra planta así exactamente ya por eso requiere he tomado 350 plantas 350 plantas como leer un libro no como yo hubiera leído 350 libros y de memorizar todo y por ejemplo ¿qué es lo que memorizas de cada planta? ¿qué es lo? las plantas así te enseña te enseña a curar voy a decir esta comida ¿no? esta comida ¿qué te va a hacer? te va a hacer daño o te va a hacer mal o que a qué tiempo te puede hacer algún efecto ¿no? puede aflojar tu estómago o no o va a hacer beneficio para tu cuerpo todo eso igual la planta ¿sí? ¿para qué para qué tipo de enfermedad se puede tomar esa planta? ¿o cuál es su canto? puede ser una una persona que tiene cáncer es fácil curar como cualquier enfermedad como es una planta que es tamamuri renakia uvus vosacha complementa esa planta y cocina lo importante es saber dosificar pues las plantas medicinales no es igual que como la medicina de la farmacia ¿no? puede tomar más claro no te mata pero te choca iguales pues tiene que tomar una cantidad ya sea tres veces al día o dos veces al día o una vez al día ahí el curandero ve en cuánto tiempo va a sanar cuánto tiempo va a tomar las plantas o qué planta va a tomar en la dieta es que no va a comer ya sea pescado o carne pollo o res o qué fruta no debe comer o qué fruta debe comer entonces sobre eso por eso es la dieta para conocer eso para que nos enseñe todo eso y has curado pacientes de cáncer normalmente varios o sea acuden a ti ese tipo de pacientes por ejemplo sí qué tipo de cáncer cualquier tipo de cáncer o cualquier tipo de cáncer lo que nos buscan es cuando ya la ciencia médica no puede no recién será el curandero hacia el último hay planta buena como espíritu bueno y malo así también hay plantas pero el curandero lo vuelve a poner bueno a todos si es un curandero cuando debido a tus dietas ya los este las poderes las cualidades que posees que puedes escuchar a las plantas a los cerros a los animales qué es lo que dicen qué es lo que dice la naturaleza hoy en día en este mundo que vivimos a mí de hecho no siento este día cuando estaba dietando viene una persona así así ni en la noche en el día como como seis de la tarde así viene con su con chupipa con chimpu ¿no? no lo traigo entonces me dice hola sobrino me dice viene ya he venido porque hasta aquí termino tu dieta de aquí va a cortar tu dieta porque ya sabes ya has logrado lo que tú quieres esta planta se dieta hasta acá nomás entonces saca su pipipipa o kashimbo una pipa ¿no? con tabaco después canta canta bonito escucho que me está cantando ¿no? sobre el cuerpo para no cruzar para no aunque yo como cualquier cosa ¿no? todo pero para que no cruzar para que no me haga daño ni cualquier caso de comida ni otro grupo que no me haga nada canta tiene una su mochilita mete su mano y saca fósforo igual que como cualquier persona prendió me sopló mi corona tres veces seis veces tres veces fuerte y dos tres veces también despacio después me sopló tres veces por acá tres veces también y más otra vez después echaba su mano al humo así sofro ya me soplaré ahí es un papá es que me está triturando mi hueso ¿no? chancándome más no sentía despilta tal sí puedes comer todo puedes estar con tu mujer ya se despedió No hay acá, parece. Aquí no hay más libre, o sea, como ejemplo acá, atrás de esta casa, parece. Y no le pregunté su nombre. Le levanté y me iba a buscar y ya no había nadie. Ya no había nadie. Ese era en Ceravije. Después me he dado cuenta que ahí no hay nadie, no hay personas. Entonces regresé a mi casa ya. Arreglé mi camita, vendí una bolsa. Ya regresé a mi casa, normal. Cuando llegué, en el camino acasé un paugil. Es como un pava, ¿no? Como un pavo. Maté este... Sajino. Con eso ya llegué, cargando, a comer. Señora, todos se alegraron. Mi familia, cuando llegué. Por ahí estaba flaquito. Más acá mi pelo. La barba también está acá. Pero flaco. Pero no me sentía así débil, no sé, fuerte. Y así salía. Así empecé ya pues. Iba aprendiendo, aprendiendo. Dieta hace un año, dos años, dos meses, cinco días, ocho días. Hasta ahora sigo dietando. Voy a Pucallpa. Si estoy quince días, ocho días, estoy dietando. Cada vez que me voy. Si estoy una semana, dietro tres días, dos días. Pero no. Siempre. Que sepa, no. No perder la energía. O sea, el poder, ¿no? La fuerza. Para que en cualquier momento haya un enfermo que viene, lo puedo curar rápido, lo puedo sanar rápido. Ya empecé a tomar ayahuasca. ¿A qué edad? De catorce. Catorce o doce. Me acabó mucho. En medio vasca. Ya de ahí empecé. Tomaba. Mi mareación mareado. Estaba sentado mirando bonitas cosas. Bonitas. Veían personas. Mujeres, hombres. Como... Como de la selva, ¿no? Con sus... Con sus... Con sus atuendos. Colores pintados, bordados. Cushman. Para el que me venía a ver o que me adoraran, así, ¿no? Así se veía todo. Se cantaba bonito. Cantaba lo que escuchaba. Arriba y cantaba, bonito cantaba. Y eso, me dice mi papá, sigas cantando y has empezado a cantar. Pero yo no había cantado, sino estaba escuchando y canta arriba. Así empecé a cantar. No sabía cantar, entonces se había cantado. Entonces, ya podía curar. Entonces, después que termine de cantar, me hablan, me dicen que primero tengo que empezar a curar a una niña, después a un niño, después a una mujer y un hombre. Así es. Empecé a curar. Y cualquier clase de males, cualquier clase de... Cualquier clase de males. Ya. Eso es lo que he aprendido como... Otro señor, medicina. Y lo que yo te preguntaba, Hernán, era... A partir de que tú puedes escuchar la naturaleza, ¿qué es lo que está diciendo la naturaleza? ¿Nos están pidiendo algún mensaje? Un mensaje, sí. ¿Qué es lo que dicen? Lo que nos dicen es, ¿no? Mayormente cuidar a las plantas. Cuidar, porque ellos nos dan su beneficio, ¿no? Lo que no valoramos es las plantas, que no sabemos cómo aplicar, para qué sirve, para qué es esto. Entonces, si uno cuida las plantas, ellos están alegres. Bien, pero cuando... Hay personas que van cortando las plantas. Por eso ahora en las comunidades hay bastantes problemas. Por eso hay problemas de reforestación ecológica, salud. Y todo. Entonces, las plantas te dicen... Por eso te dicen, ¿no? No. Haz esto. No hagas esto. No hagas esto. Así es. Pues si estoy pensando... Matar a un serpiente, ¿no? No hagas eso. No debes eso. Si vas a empezar a matar, no vas a ser curandero. Va a ser brujo. Ya no vas a querer curar si no vas a querer matar. Así yo entro. Hay otra planta que dice, sí, tienes que hacer eso. Otra planta no. Otra planta le consejas. No debes hacer esto. Esto tenga que hacer. Para que puedas curar a muchas personas. ¿Y te hablan como si fuera telepatía en tu cabeza? ¿O escuchas sonidos? ¿Cómo te hablan? Escucho como cualquier persona. A veces se reúnen a conversar conmigo. Así como estamos hablando nosotros aquí. Por eso a veces me decían, Ernest Locke. Yo conversaba con la persona y me veían que... este sol. Entonces, la planta tiene energía. Tiene su alma. Tiene su espíritu. Esa energía, ese espíritu es lo que cura, lo que sana las enfermedades. ¿Pero puede comunicarse en tu idioma? ¿Es capaz de conversar? Sí. Puede comunicar conmigo. Puede hablar en mi idioma. Hay otros idiomas que hablan también ellos. Cada... O sea, como persona, ¿no? Cada... Cada planta tiene esa lengua. Pero esa lengua uno se va aprendiendo. Por eso es la dieta Paz. Para recibir esa fuerza. Fuerza de la energía de las... de las plantas vivientes. Los animales también tienen su idioma y también son capaces de conectarse. ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que dicen los animales, por ejemplo? ¿Dan algún mensaje en general? O sea, lo que te estoy preguntando es como si tú fueras nuestro traductor. Mira. Ya que tú puedes conversar con ellos que nos... Entonces los animales... O sea, hay varias formas que cuentan otros que ya no tienen experiencia. Pero yo... Yo lo que he interpretado, así que lo que he entendido es lo que dicen. Bueno, o sea... O sea, matar a un animal por comer, ¿no? No. No por gusto. No por gusto. Porque cuando... Cuando uno mata a un animal hembra, cuando estaba en su reproducción, ¿no? Matamos a una hembra, los críos eran, pero por lo menos, los diez críos. Y eso lo... En vez de cogerlo, agarrarlo y criarlo. Eso es lo que nos transmite. Cuidar a ellos. Tanto como nosotros, los animales, aves. Y cuando comemos, lo botamos su hueso, su cuero, sus dientes. Entonces hay que decir, nosotros no... Servimos de todo. Con el hueso, con el diente, con el cuero. O con la sangre animal se puede curar enfermedades. Así. Entonces por eso en ese tiempo ya... Cuando se mata un animal, ya no botamos sangre. El mensaje es de cada planta, o el bosque también habla. El bosque. Todo, todo. Entonces, hay una planta maestra que es Ayabasca. Esa es lo que... Hay otra planta, también, que es el que... O sea, como un dios, ¿no? De las plantas. Esa planta puede ordenar a las demás plantas. Pues si yo tomo esa planta de dieta, yo estoy conectado con él, con esa planta. Cuando yo necesito una energía de bosacha, uña de gato, o siete raíces, y no tengo en mano, simplemente pienso en esa planta. Esa planta me transmite, o sea, él la ordena a esa planta. Porque la misma agua también tiene energía para curar. Para todo. Porque nosotros, no hicimos el agua, abrimos la lucha, o hagamos, se bañen, nada más tranquilos, nada. Hacemos agua. No pedimos la energía del agua. Ni siquiera pedimos que nos limpie, que nos purifique. Espíritu, cuerpo y alma. El agua es transparente, que sean nosotros los transparentes, ¿no? Entonces, al limpiar no estás curando el agua, el agua mismo. Porque todas, todas las comidas, es la primera medicina de nosotros, ¿no? Si lo comimos bien, es un beneficio para nuestro cuerpo. Eso nos permiten las plantas, los animales, los aves. A veces los aves también se burlan de uno, se ríen, cuentan chistes como el otro. Así es. Yo una vez estaba caminando por la selva, estaba dietando, estaba dietando ya un año. Había, así, plantitas. Estoy caminando, trataba que una serpiente, afalinga, ese serpiente no muerde. Le habían puesto ahí, ¿no? Me tropiezo y casi me caigo. Escucha, pues se ríen. Se ríen, ¿no? Entonces ellos mismos han puesto, pues. Pues así solamente uno va entrando en ese campo, en esa energía, ¿no? Viva, naturaleza. Va aprendiendo, va comunicando, va hablando con los otros. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo de comer o no debo comer? Para recibir esa energía, esa fuerza, ese poder. De curación, de sanación. El ser humano es el único que realmente no está conectado, a no ser que sea alguien especial que he dietado, etc. Como tú, los animales, las plantas, las montañas, los ríos. ¿Todos ellos están conectados? ¿Todos ellos se hablan entre sí? Sí hablan. O sea, nosotros somos realmente los únicos extranjeros, por así decirlo, o extraños para ellos, ¿no? Pues sí, cuando... Yo he escuchado cuando llegaba una compañía petrolera. La compañía estaba como... como 30 kilómetros, que yo estaba dietando, en una célula fila. Como... como si llegaría una... una enfermedad, lo que viene de otro país y nos peste, o... sí, de lo que viene a contagiar, así también, para venir a matar a Dios. Tienen miedo. Lloran. Y nos pide ayuda a nosotros. Y nosotros no podemos hacer nada. Contra una compañía que viene. Es... De ese sufren las plantas. Los animales. Los aves. Los peces. Los animales. Porque van contaminando el agua. Ellos... Los... Los maestros de la selva. Conocen eso. Entonces... Hay... Hay... Hay otros serpientes grandes. Como Anaconda. Yakuruna, Yakumama, que hicimos ahí. Acá dicen Pachamama, ¿no? Entonces... Ellos son como... Como guardianes de la selva, ¿no? A veces son bravos. Entonces esos se acercan los... Se acercan, pues, ¿no? Salen... Para que vean, para que corran, pero... A ver la compañía, pues, están bien preparados. Que no sé qué echarán. Pues lo envenenan, lo amasan, todo. Se vuelan mansitos. Porque ellos disparan como cualquier... Cualquier arma. Entonces eso... Es muy... Penoso, o sea, preocupante. Que nosotros estamos así, pues... Ahora que el desarrollo avanza hacia la selva. Más todavía. Entonces... Nosotros queríamos cuidar... Las plantas, pero... No podemos contra eso. Son empresarios grandes. Ahora las plantas medicinales... Puedes ir en Pucallpa, ¿no? Alrededor de Pucallpa ya no hay plantas. Tiene que entrar más al fondo. ¿Y qué va a pasar? Dentro de... De la ayahuasca y de toda esta... Tradición de ustedes, pueden ver el presente, el pasado y el futuro. ¿Puedes decirnos un poquito cómo va a ser el futuro de la selva, del mundo? Todo de... Entonces... Han pensado los abuelos, todo, ¿no? Los grandes serpientes, como Anaconda. Tendrá 30 metros... La grosor de un cilindro, ¿no? O sea, para nosotros no es... Como cosa extraña eso, ya estamos acostumbrados en la selva, estar con las... Con las serpientes. Con las serpientes. Entonces... Más adelante tienen que levantar ellos también, defenderse. Y... Para que... Por eso... Tiene que ser alguien... Que ahorita, ahorita está preparándose. No se sabe quién... Va a ser un hombre o una mujer. No se sabe. Puede ser de cualquier etnia. Así como... Dicen en la Biblia, ¿no? Que va a haber Jesucristo hacia... Así también... Hay... Entonces... Ellos lo van a dominar, o sea... La naturaleza. Y lo van a ordenar. Para defenderse. Porque van... Acabando. Y van a poder defenderse. No se sabe eso. No se sabe. Porque la naturaleza... Para nosotros es... Es como... Es nuestro centro de... Como un centro... Comercial, ¿no? Ahí mismo hay nuestro mercado... Nuestras plantas... Para curarse... Como una botica... Para hacer nuestra casa... Maderas... Y nos sacamos. Por eso nos falta cuidar más las plantas. Pero... La depredación pues... La depredación pues... Avanza. Las compañías entran. Todo. Entonces es... Muy preocupante. Porque... No sabemos... No sabemos... Cómo defender nuestras plantas. Y los madereros... Este... Informales... Que están... Este... Deforestando el bosque... Ahora... Están... Pero... Como... Como... No están trabajando... O sea... Técnicamente... El bosque... La naturaleza... Tiene todo... ¿Qué hacen... Los madereros? Todo lo corto... Todo lo corto... Recién... Lo quema... Recién la están sembrando... A través de madera... Conseguimos plantar... Con las semillas... En vez de... De ahí... Clasificar... Nomás... Lo que... Lo que no hay... Traer otra planta... Y... Resembrar... Ahí... Reforestar... Estoy haciendo... Estoy reforestando... Ya he sembrado... Como polaina... Blanca... La polaina... Blanca... Es lo que... Absorbe... Entonces... Está reforestando... Hernán... ¿Y qué plantas... Estás... Plantando? Toda clase... De maderas... Plantas medicinales... Como decía... Adelante... Hay una planta... Maestra... Como ayahuasca... Hay otras... Ayahuasca... Es... Sogado... No... Una trepadera... Pero hay otra... Que es planta... Arbol... Se llama... Lupuna... Colorado... Esa planta... Tiene una... Una energía... Tiene su genio... Su alma... O duende... Como se puede decir... Entonces... Estás cortando aquí... Por allá... Estás... Estás... Golpeando... Estás... Estás... Librando... ¿No? Al otro lado... Estás... Golpeando... Pero... A uno... No le hace nada... Esa planta... La he tomado... Esa es la tinta... Que es como el dios de las plantas... Si... Esa planta está mal... Pero... Hay lupuna que no son buenas... O sea... Toda lupuna es buena... Depende... El curandero... O sea... El maestro que lo mira... Porque... Hay lupuna... Blanca... Negra... Colorado... El lupuna... Blanca... Es medicina... Como así... Para curar... Todas las enfermedades... La negra... Y color... También... Pero... Hay otras... Otros maestros... Que dicen... Brujo... ¿No? Brujo... Es una persona... Que puede... Ha pasado algo... En su niñez... O... Lo ha matado... Su papá... ¿No? Con ese problema... Aprende... Como... No... No ve... Como... Como curación... Que va a aprender... Para curar... Para hacer bien... Sino... Para vengarse... Esa clase de personas... Vuelven... Brujo... La misma planta... Lupuna... Que es buena... Para curar... El puede utilizar... Para matar... Para hacer daño... Así... La planta... Según lo que ordena... El maestro... Puede hacer... Pues... Un maestro... Domina... Las plantas... La naturaleza... Y... Una pregunta... Hernán... Ahorita... Orlando... Mencionó algo... De la época del terrorismo... Que usaban... Que... Que dijiste... Que los mataban... Las lupunas... Claro... No... Hay un parque... Una lupuna grande... En Bucalpa... Hay un parque de la lupuna... Ahí... Amanecían... Amanecían... Colgados... Ok... Los terroristas... Sí... O... Gente por venganza... No... Sí... Con... Con lo que dices... De... Una persona... Que ha vivido... Algo negativo... Que ha muerto el padre... Etcétera... Puede volverse un brujo... Con lo que pasó en el Perú... Con el terrorismo... Y en la selva... También... Se vivió... En cierta parte de la selva... Con más intensidad... Que... Que en otra... Con todos estos traumas... De las... Mismas... Personas del Amazonas... Que han vivido... ¿Cómo está afectando... Todo este... Conocimiento... La utilización... De este conocimiento... Y ya por eso... La terrorismo... Nosotros hemos... Combativo... Quizás... Espiritualmente... Y me acuerdo cuando... Estaba en mi comunidad... La tele y la maya... Nos... Nos... Nos hacían levantar... Hombres por acá... Mujeres... Señoritas... Señoritas... Jóvenes... Así calazo, que en la celda se duerme calazo, por el calor y todo, ¿no? Entonces, sale un... una persona viene, ya, hay que hacer cazar. Pero la mujer dice, ¿cómo voy a cazar con mi hermano? Porque si no la hacemos, se lo matan. Lo matan en delante de nosotros. Los pata el cochillo, la mitad, los botan en el agua. Así es. ¿Y quiénes son? ¿Los terroristas o los militares? Los terroristas. No sé, no sabemos quiénes son. Dicen que son compañeros. Así es, solamente han llegado, ¿no? Todas las comunidades. Llegan en la comunidad de Prahuitía. Estos son los cachivos. Igual hacen. Entonces, la gente sale. ¿Por qué desperdicia? Desperdicia. Si nosotros lo matamos a ustedes, no lo vamos a botar, nosotros lo vamos a comer. Porque son los... Porque son los... Porque son los... Los cachivos son... Como... ¿Cómo es gente? Como humanos. 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 Humanos, animales, todo. Hay... Ahí... Y con eso creemos... Frenado... Esa organización que... Que va matando, va acabándola. En Pucalpa amanecían... Diez... Por lo menos... En el Parque Lupuna. Diez personas muertas. Hacían soplones. En las comunidades igual. ¿Cómo soplarse? ¿Cómo... ¿Cómo... Un comunero va y... Denunciar... Tan lejos? No puede. Salían. Nos quitaban toda la comida. Gallina, pato, plátano. Todo. En el patio cocinaba. Comían. Todo lo que querían. Acaso nos invitaban. Eso que... Como dicen que ellos son buenos. Que están ayudando a nosotros. Y poco nos mataban. Peor que un animal. Nos quitaban toda la comida. Todas las criancas que tenemos. Chancho. Gallina. Todo. Que fría. Algunos ganaderías que tenían. Nos quitaban. No. No. Si no le dabas. Te mataban. Te mataban. Mataban a tu hijo. Cualquiera. Así. Así pasó. Era como... con una película, se veían. Ahora en las guerras. Y era simple que había. Así era. Pero ahí no llega la media de comunicación, nada, eso no sale en periódico, ni donde, así es. ¿Y ahora ya no se da? ¿O todavía debido al narcotráfico? Sí. ¿Todavía se sigue dando? Sí, pero ya no hay matanza allá, pero a veces sí hay. ¿Y eso cómo ha afectado, por ejemplo, la utilización de todos estos poderes, conocimientos? ¿Hay más brujería que curandería? ¿O debido a eso hay más una energía negativa? Sí, debido a eso hay bastante personas buenas para curar curanderos y también brujos, para que puedan matar al jefe que ordena a los, como dicen los compañeros, o desaparecían. Como domina ellos la naturaleza, pueden ordenar a un serpiente que coma al jefe. Cuando el jefe no es de los compañeros ya se retiran. Precisamente, hemos luchado también contra eso. No solamente el gobierno. Así es. Por las plantas, por los animales, por los bosques, por las 7 millones de hectáreas deforestadas, por los animales. Yo creo que sería de gran impacto. Eso es lo que queremos. Eso es lo que yo quiero hacer de aquí más adelante. No es lo que quiero, sino lo voy a hacer. Porque tiene que haber una persona que pueda hablar. Porque los que viven al fondo no pueden hablar, no entienden castellano, o sea, no hablan. No son bilingües, no hablan. Solamente hablan esta lengua. Y para eso tenemos también otras personas que saben más que nosotros, como ustedes, que nos interpretan. Que tengan facilidad de hablar de todo, ¿no? Porque yo apenas puedo hablar, no muy bien, pero quiero explicar así. Así es. Cuéntame un poquito sobre el ayahuasca, Hernán. Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo funciona el ayahuasca? El ayahuasca es como, puedo decir, es una planta maestra muy sagrada de nosotros. Con el ayahuasca puedes ver tu futuro, presente, pasado, pero no todas personas. Ve, tiene visión. No todos. En el ayahuasca tú pides al tomarlo, lo que quieres ver o lo que quieres curarte. Ayahuasca no solamente se cura para ver, sino para curarse. Tiene que pedir, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué enfermedad tienes? ¿O qué? Puede decir, ¿no? Yo tengo dolor de estómago, dolor de cabeza. Entonces, yo tomo ayahuasca y le piro, mentalmente. Tomar. Quiero que me cure, todos esos dolores. No sé qué enfermedad tengo, pero cura. Entonces, lo que tú estás pensando, el maestro ya sabe lo que estás pensando. Ya también, el maestro también habla por ti. ¿También la cura tiene esto, esto? Se cura rápido. Así es. Entonces, eso es, la ayahuasca es una planta curativa, como cualquier planta. ¿Puedes decir un mango? Se cura todas las enfermedades. ¿Con el mango? Sí. Cualquier mango que haya. La corteza es buena para cualquier enfermedad que sea cáncer. ¿La hierves o cómo? De corteza. Sí. No, pues la corteza. No se te ríes. Dale la receta. Ok. La corteza, la resina. No se ríes. 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 Perfecto. Ya lo llevan también del Perú. No sabemos qué instrucciones. Pero, la gente se ríes, ¿no? Entonces, como la ayahuasca es un azobre. Lo cortan de abajo todo y no lo sacan y se va acabando la ayahuasca. Entonces, yo esté reforestando. Yo solamente, ¿no? Había varios también que hacen, ¿no? Entonces, el uso de la yabasca es bueno, es para beneficio de cualquier persona, para sanarse y curar, pero también hay su contra. Por ejemplo, una persona que toma yabasca sin saber, o le invitan a tomar una yabasca, toma. Si el maestro no es como un curandero, o no es maestro, que no domina la energía de la yabasca, o la mareación de la yabasca, entonces casi lo va a dar de tomar, el paciente marea y pasa, nada más se va. Entonces, ahí lo que puede haber es que puede enfermarse más adelante a esa persona. Si el maestro no sabe, no le dan una dieta. Porque siempre cuando tomas la yabasca tienes que ayunar y una semana no comer, todo lo que le indica el maestro. Si no cumple eso, la yabasca es fuerte. Cuando uno toma, se penetra en todo nuestro organismo. Puede afectar al hígado, al riñón, la vista. Así sucesivamente. Por eso muchos, muchos que toman ayahuasca así nomás, creen que es como un licor, ¿no? Lo toma o... Entonces, no es bueno para tomar así. La yabasca es una planta sagrada. O sea, prácticamente lo que da de tomar es como si burlase de una persona o una planta. Que no debe utilizarse, pero está utilizando. He visto en otras partes que inclusive toman con cañazo. He visto. Esa persona de ahí, cuando pasa por lo menos tres, cuatro, cinco años, ¿qué va a pasar? ¿Qué enfermedad va a tener? Entonces tiene su... bueno y lo malo también. Por eso cuando toma yabasca tiene que cumplir lo que dice el maestro. Tanto día no va a comer esto, esto, entonces no pasa nada. Se cura. ¿Y cómo funcionan así los sícaros con el ayahuasca? Los sícaros, pues no. Ya uno, el maestro ya sabe cómo conducir. Cómo llamar la energía de la ayahuasca. Puedo decir un ejemplo. Estamos tomando ayahuasca. El maestro jala, llama la energía de la ayahuasca para que penetre en el cuerpo de ustedes o del paciente. Ahí lo que cura, ahí da visión. Pero el maestro no sabe o no domina las plantas, la energía de la planta. Aunque cante que también no va a venir. No está preparado. Entonces no lo va a curar. Y tampoco no va a poner seguro para que no haga daño, no cruce. Porque no, cuando una persona no cumple, no. Toma ayahuasca, hoy en la noche. La ayahuasca dura por lo menos tres, cuatro horas nada más la maldición. Cuando el maestro domina. O si no puede durar más también. Toma, ya. Va a hacer la maldición. Se va a dormir. Y tiene contacto con su mujer. Ya cruzó, ya. Ya no lo va a curar. Ya no va a estar bien esa persona. En vez de curar, se va a agravar. En ese caso es lo que muere. La energía de la planta es buena. Pero cuando tú… Puedes decir un ejemplo, ¿no? A cualquier persona cuando tú lo atacas, se defiende. Cuando uno no dieta o no cumple las dietas, Entonces, lo estás pisoteando al ayahuasca. Lo estás maltratando. Entonces, se defiende la energía. Entonces, viene contra nosotros. Ahí es lo que uno muere. O puedes enfermar. Puede dar hepatitis, ¿no? Colocólico, inflamación del riñón o próstata. Así. Entonces, esas consecuencias no saben algunos. Toma por tomarlo más. El maestro que… El maestro que… El maestro que quiere ganar algo también, da, no más. Entonces, así no es. Por eso es muy peligroso también. Parte buena y malo también. Por eso el maestro que… Cuando… Algunas personas quieren tomar ayahuasca. Tienen que buscar el maestro que sabe. Que domina la energía de la planta, de la ayahuasca. Porque si no… Poco a poco está haciendo daño el mismo. Algunos quieren curar, pero no puede. Porque no domina. Solamente hace por negocio. Porque… Quiere… Quiere ganar algo. El toy. El toy es una planta. Muy buena. Pero hay que saber dosificar. Yo para dar una… A una persona tenga que pulsar. Como examinar, como decía. Pulsar. Tengo que… Cómo está su energía. Qué cantidad debe tomar. O para qué le estoy dando. Para qué quiere tomar. Para sanar alguna enfermedad. O quiere ver sus familias que están lejos. O… O… Algún familiar se ha fallecido. Quiere saber cómo ha fallecido. De qué enfermedad. O le han robado algo. Para saber qué han llevado. Y se puede recuperar. Este… ¿La ceremonia es igual que en el ayahuasca? No, no. ¿O se convida con el ayahuasca? No, no. Es decir, para ver lo que estoy hablando. Es… Se toma puro. Pero hay maestros que cocina. Que combina con ayahuasca. ¿No? Porque el ayahuasca debe tomar con chacruna y ayahuasca. Pero si combina con… Con toye. Es muy peligroso. Si la persona que dieta. Que no dieta. O… Una persona que… Por… Por una mujer, ¿no? Un ejemplo. Si una mujer que… Que toma… Que están menstruando. Toma ayahuasca con toye. Los restos no van a tener visión. No van a tener variación. Nada. Se cruza. Al día siguiente, la mujer que está… Está… Está con dolor. Le hace daño. Hasta lo puede matar. Si el… El verdadero maestro está lejos. Puede morir. Oye, llaman a un curandero que… Lo chupa, lo saca. Puede… Dar una planta y lo calma. Entonces, eso es muy peligroso. Tomar con toye. Yo soy maestro, pero… No tomo con toye. Tiene mucha dieta. Cuando tomas… Eh… Ayahuasca con toye. Tiene que… Tiene que no comer una semana. Ají, chancho. Eh… Ceviche, licor. No tener sexo. Quince días. Estamos hablando, licor, ¿no? Ajá. Puede ser… Una persona que tiene cáncer. El cáncer tiene una energía. Esa energía… Los medicamentos de la farmacia no pueden matarse de energía Aparte tiene un virus, como gusanos, todo eso Ese puede matar la medicina de la farmacia, pero la energía no Entonces, ¿qué hace el Icaro? El maestro canta, o sea, puede ser el cáncer en el estómago Entonces, ahí, el maestro canta desartando toda la energía del cáncer Desarta todo lo que está ahí Porque la energía es como una manguera que está enrollada todo como un montón de cosas Entonces, eso tiene que ir cantando y carando, se desarta eso, se saca Se saca del cuerpo esa energía del cáncer y carando Entonces, ya no tiene fuerza esa enfermedad Ahí sí la medicina de la farmacia puede curar Porque ya solamente tiene su gusanito o cualquier virus que hay Ese, hay cura Entonces, yo estoy de acuerdo En la selva, en cualquier parte, que hay doctores, algunos doctores que ya trabajan tiempo Que no deben dar la oportunidad de trabajar con ellos Para que la curación de todas las enfermedades sea más rápida ¿Has probado ya trabajar con algún doctor externo en el pasado? No, no, es querido pero nunca, no tengo la oportunidad Entonces eso, entonces la curación es rápido Cualquier enfermedad se cura Por ejemplo, Sira Y cura o Sira Sin darle tomar medicina Solamente Solamente Y carando Sacar esa fuerza del mal La energía del mal Del mal Tiene vida esa energía Y se va acabando el cuerpo, se va comiendo ¿Cuánto dura esa terapia, esa curación? Esa terapia dura un mes Un mes Interesante ¿Acompañado con dieta? Con dieta, con dieta Ese con dieta Porque sin dieta Aunque tome los mejores medicamentos importados no sanas Aunque tome las mejores plantas no sanas nunca La dieta en dieta es todo Cada enfermedad tiene su dieta Porque puede sanar rápido ¿Y esa energía hacia dónde la dirija? La energía ya se bota en el aire, en el espacio Ahí me está, me está, me ha dado cuenta también que Es una buena pregunta que me ha hecho No sabemos de dónde botar, bueno Queda en el espacio Cualquier enfermedad, ya sea úlcera Cualquier enfermedad tiene su energía Lo sacamos y cura Puede ser antes para nosotros TBC, ¿no? Pero el cúlculo era para nosotros, como para doctores, ¿no? Era muy duro para curar, ahora para nosotros, ¿no? Es como curar una, cualquier gripe así, ¿no? Sí Y un mes está curado Pero con dieta Hay personas que no saben dietar también, curan En seis meses Pero curado Pero curado, curado Después de curado se lo manda a sacar en radiografía ahí, en la clínica, para ver si está bien A veces hay huella Después ya no hay nada de huella Hay doctores que saben muy bien Pero no quieren trabajar con nosotros Pero vamos a solucionar eso, ¿no? Vamos a hablar con algunos doctores de la celo Saben muy bien Y el empleo de los ícaros, entonces, de determinado tratamiento, ¿cómo es? ¿Diario, interdiario? Una vez, dos veces a la semana Interdiario Si es grave Tres veces a la semana ¿Hay un horario específico? Yo trabajo a partir del día a la noche Cualquier día Para mí, cualquier día es bueno No tengo un día especial Para mí, todas las noches es especial ¿Y por qué en la noche? Porque en la noche se toma ayahuasca No el día Tiene que cerrar Tomar una Un cuarto, o sea, un lugar oscuro ¿La luz afecta? Si, afecta No tienes visión, no puedes ver O sea, cuando toma ayahuasca O sea, cuando toma ayahuasca No podemos tomar Está oscuro Pero para el maestro está así Como está luz prendida Por eso es que domina La energía de ayahuasca Pero los restos no ven Algunos que tiene Como dice El aura es bueno Ve Cuando el aura no está bien No puedes tener visión No puedes ver nada Aunque quieras Cuéntame ¿Qué es para ti la vida y la muerte? ¿Cómo lo defines? ¿Cuál es el concepto que tienes? La vida y la muerte Es muy Muy difícil esa pregunta Pero La vida y la muerte El ser humano Nacen No sabemos ¿Por qué venimos al mundo? Pues de nuestros ancestros Toma ayahuasca En la ayahuasca nosotros vemos ¿Cuál va a ser La verdad de nuestro trabajo? ¿O qué vamos a hacer más adelante? ¿O qué? ¿Para qué hemos nacido? Por eso es muy importante Toma ayahuasca Cuando un niño nace Entonces a base de eso Uno va formando Pero va enseñando Entonces Ya sea la muerte A veces provocado Ante ese tiempo Pues de accidente O brujería O enfermedades Lo que para morir de vejez También hay Porque para morir de vejez Mi abuela se ha muerto de 105 años Hace tres años atrás Uno vuelve Uno vuelve Una vuelve Como otra vez Como un niño Ya no acercarse Fuega Fuegan su Sonicidades En aquel En cualquier sitio El alma existe para nosotros El alma existe para nosotros O el espíritu El mundo de los espíritus El mundo de los espíritus Hay mundo de los espíritus No como dicen en la Biblia ¿No? Que uno muere Se va al cielo Está al lado de Dios Hay ciudades de espíritus Ciudades de espíritus O almas Pero Divididos Que va purificando Algo no está purificado Todo O sea El mal que hemos hecho ¿No? Como dicen Nuestros pecados Al morir La energía o el alma Tiene otro trabajo que hacer O si no Simplemente Va a llegar a un sitio Y va a ver Aquí como vivimos Yo y mi vecino he visto He llegado Yo cuando Tenía 12 años Cualicía mi mamá Entonces He querido encontrar mi mamá Andaba por En la noche En la selva Por río En la oscuridad Nunca he tenido miedo Pero no he visto Pero he visto esa parte Hay ciudades de almas Espíritus De muerte Cuando uno llega Con la adición de hallazgo De ese sitio Ya sabía mi nombre Mis abuelos Mis abuelas Mis tíos Que se han muerto Mi mamá Están ahí Sabe que dice Ahí viene Hermano Me reciben con brazo abierto Pero Está detrás de una reja Es un callejón Con lo más 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 Ahí viene En tu caso Dice Está muerto O está vivo Ellos tampoco saben Cuando uno se va Entonces Te tocan así Hermano Si tienes hueso ¿Por qué estás vivo? Si no tienes hueso Si no tienes hueso ¿Por qué estás muerto? Hay que ir con ellos Te preguntan ¿Tal Julán está bien? Mi hija Mi nieto Todos preguntan Entonces Eso es Es otra vida Pero no sé más Qué Va a pasar más adelante Hay ciudades de espíritu de alma De muertos ¿Y cómo accediste a ese espacio? Y tomando ayahuasca Pensando a mi madre Ah Ajá De tantos años de dieta Pidiendo a las plantas Todas las plantas Todas las fuertes de la naturaleza Crees en la reencarnación ¿Crees en la reencarnación? ¿Crees en la reencarnación? En la reencarnación Por eso pues No, yo estoy explicando Si había reencarnación No habría ciudades alma o espíritus Entonces Se quedan ahí ¿No? Se quedan ahí Se mueren y están ahí para siempre Para siempre Eso lo he visto yo mismo No solamente varios han visto eso Y una pregunta Hernán Tú me dijiste que lo del seguro Un ser que ya ha muerto podría poner incluso un seguro en los que están vivos ¿No? ¿Cómo funciona eso? O sea ¿Las personas que están muertas que están en esta ciudad en esas ciudades de muertos ¿Pueden conectarse con los que estamos vivos? Sí O sea te puede transmitir su energía en medio de tu sueño porque sueño es un abismo Ellos sufren por nosotros porque ellos ya no sufren Ellos tienen todo para nosotros sufren ¿Pueden manifestarse físicamente por ejemplo mover un objeto escribir algo? Sí porque ellos se preparan He visto lagunas tres lagunas el primer laguna es para limpiar el pecado como ese el segundo laguna es para purificarse pero para eso tiene ahí ciertas reglas que cumplir con eso Espíritu Santo y el tercer llega ese es para poder recibir energía poder ahí esos ya pueden mover los artefactos pueden escribir que requiere tiempo pero todos viven en una sola ciudad una ciudad así los que están en la primera laguna segunda laguna tercera laguna están todos mezclados en una ciudad pero son como como ves en en cárcel están separados pero cantidades y se ven contentos se ven tristes contentos algunos contentos algunos están llorando se lloran por nosotros por vivos lloran ellos que nosotros sufrimos ellos ya no sufren pero llorar es un sufrir claro o sea hay un tiempo lo que muere menos así que lo que ha muerto ya pues de un año dos años después se ha purificado y entonces he visto yo mismo y experimentado así como como cualquier persona tiene un color el sitio en especial como que ciudad pero hay ciudades que son más grises otras que tienen colores más vivos que tienen el sol brillante por ejemplo el sol de las sierra en el Perú es diferente al de la selva diferente al de Lima hay Lima es una ciudad grisa hay otras ciudades que son muy coloridas es como unas como brillantes todos como como si fuera la luz al diente que va brillando así es hay televisión así es así es interesante ¿y te provocó quedarte ahí cuando lo viste? sí me quedé quedarme ahí con mi mamá pero no pudiste enterar no 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 me permitieron o sea lo viste en la reja y te tocaron el brazo sí y que es como sentiste sus dedos igual normal no de la misma de la misma temperatura como si fuera una persona regular entonces me trajeron otra vez no sé quién quién hiciera esa persona que o sea como tú entras no llega la hora de salida ya los 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 seguridad te sacan igual así así y había animales plantas igual que cualquier ciudad no he visto solamente personas son armas son armas son armas son armas es ribera es de un mar sí hay barcos de todo o sea que no era la selva era más la costa con todas eso no así es pero muy interesante muy bueno por eso la encarnación si había encarnación no hubiera algo si hubiera algo de almas. Uno muere, nace en otra persona. Pero debe haber, ¿no? Puede ser que no pueda haber. Gracias. La energía que tú sientes en los bosques, que puedes hablar en la selva, por ejemplo, con los animales, etc. ¿Has logrado tener alguna experiencia así, por ejemplo, en la ciudad, ahora en Lima, que estás en Lima? No, en la ciudad hay otra cosa que me decía. No hay de las plantas. Hay las comisas de silencio. Solamente, como está hablando de la muerte, de los muertos, espíritu de los muertos, espíritu o alma de los muertos. Pero cuando ya tú sales de la ciudad, hay 100. Las comisas de plantas. ¿Y la montaña, por ejemplo? La montaña, sí. Montaña, cerros. Hay cerros bravos, hay cerros curanderos, hay cerros brujos. ¿Y cómo los distingues? ¿Cómo...? Yo, normal, con ellos estoy bueno, con ellos, porque yo no hago nada. Más bien pido a ellos para que me ayuden a curar enfermedades. A veces hay alma que algún brujo lo ha entregado. Yo los libros. Libros. Entonces, yo no sé quién será, pero cuando los libros ya la persona va a sanar. Pero yo no sé quién le he curado. Pero de hecho, estoy haciendo el bien. Así es. Voy a decir, yo estoy aquí en casa, ¿no? Un niño está llorando ahí, de dolor, colgazo. Yo no voy a ir, de aquí no me estoy llorando. No me concentro, lo curé, me lo ataca. Ni su papá, ni su mamá no sabe que le he curado. ¿De algún color, de alguna forma? No, no, no. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo así? Como un olor, o sea, cuando hay un olor, este, o sea, un óxido, ¿no? No, como un olor podido, ¿no? En esta clase huele porque ya hay energía de los muertos. En las iglesias hay toda clase de energías, toda clase de alma.